¡Suscríbete al canal! Niños, masticad la comida Y ahora subid y preparaos para ir al colegio Estarán tramando esos dos Se acabó Voy a subir ahora mismo Dejad de jugar inmediatamente Y bajado, perderéis el autobús ¡El último en bajar es una araña peluda y asquerosa! ¿Y por qué no? Hoy es lo único que me falta por ser